Hoy tenemos una actividad donde los protagonistas son los alumnos. Nosotros formamos ciudadanos, además de profesionales, y la participación en las actividades de la universidad es parte de esta co-construcción de la identidad. Nuestra sede es nueva, aquí relativamente nueva, tiene unos años, y la realización de este tipo de actividades con concurrencia de alumnos de nuestra sede de Capital, la verdad es que nos entusiasma muchísimo a todos y además cumple con su misión formativa, desarrollar muchísimas habilidades aparte de las profesionales necesarias para la carrera. Profesora, ¿por qué no nos explica un poquito qué van a hacer estos alumnos de abogacía hoy? Estas actividades hacemos dos al año y son actividades donde los alumnos de abogacía preparan textos que no son necesariamente de contenido jurídico, son de contenido general. Hoy es la Antígona de Sófocles, es un libro clásico. La vez pasada prepararon el Mercader de Venecia de Shakespeare, o sea, pueden asistir alumnos de todas las carreras, y los alumnos preparan, argumentan, explican el libro y luego argumentan las distintas posiciones y después se genera un debate entre todos los asistentes. Entonces, bueno, se hacen cargo, es una clase abierta y ellos protagonistan la clase. La idea de la universidad es, de alguna manera, abrirse a la comunidad. Y estas actividades, como clase abierta que son, es un poco invitarlos a todos a que participen, sepan que en la universidad el campus está abierto para la comunidad y para la gente de Bellavista. Entonces, esa es la finalidad última de estas actividades, más allá de que es que nuestros alumnos las preparen, se presenten y que entiendan un poco cuál es el rol que van a tener en la sociedad como también ellos formadores de conciencia y formadores de futuros profesionales. Entonces, ¿en qué horario pueden venir y cuándo a inscribirse a las carreras? El horario de atención de la universidad es desde la tarde hasta 3 de la tarde, aproximadamente 9 de la noche tenemos gente. Pueden llamar por teléfono, en la página web están los números y cualquier otro medio, presentarse acá, que los vamos a recibir en cualquier momento que quieran.